hola a todos le doy la cordial bienvenida a un nuevo episodio de hablemos de tu salud el podcast de use christus soy natalia yañez y hoy los dejo invitados a seguir la conversación sobre enfermedad celíaca cuál es su causa cuáles son sus síntomas el diagnóstico y tratamiento lo vamos a hablar junto al doctor alberto espino gastroenterólogo de nuestra red de salud doctor bienvenido como está muchas gracias por participar en nuestro podcast muchas gracias natalia agradezco esta invitación este espacio para poder hablar de enfermedad celíaca una enfermedad importante en nuestro país y en la cual espero que con esta con este podcast podamos ayudar a todos que nos están escuchando así es y por lo mismo doctor queremos hablar sobre este tema y poder educar mucho más a las personas que nos están escuchando en este momento y partir por lo principal cuéntenos qué es la enfermedad celíaca a qué nos referimos bueno la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica inmunomediada que principalmente afecta al intestino delgado por eso se habla de técnicamente una enteropatía pero para que nos entendamos es una enfermedad que principalmente afecta a esa porción al intestino delgado esto se da principalmente en personas que son genéticamente susceptibles o sea no cualquier persona puede ser celíaca o sea hay un componente genético de base y esto se genera cuando estas personas consumen alimentos que contienen glúteo la enfermedad celíaca entonces doctores es consecuencia por ejemplo para que usted me explique y podamos entender un poco más la consecuencia de alguna alergia o alguna intolerancia entonces al gluten pero eso es una buena pregunta porque siempre hay un tema de conceptos a tratar de aclarar en primer lugar la enfermedad celíaca no es una alergia clásicamente yo creo que todos hemos tenido conocimiento de persona o familiar o uno mismo con alergia y conceptualmente la alergia al trigo que muchas veces se puede confundir con el tema del gluten es más bien el desarrollo de anticuerpos hacia las proteínas del trigo pero esto no necesariamente tiene que solo con la ingesta también puede ser con un contacto con la piel inhalación y la clínica es muy distinta o sea el mecanismo y la clínica son distintos y por cierto los síntomas principalmente a la alergia son problemas de irritación ocular nasal urticaria o sea en la clínica no es cierto eritema picazón en la piel o tos también puede ser también del punto y entonces así que no hay que confundirlo y es mucho más infrecuente que la enfermedad celíaca entonces la enfermedad celíaca a diferencia hay una hay una respuesta inmune en personas que tienen un componente genético y es específico al gluten a esta proteína que viene acá entonces el mecanismo y de hecho síntomas distintos hay otros síntomas aparte de lo que usted nombra el malestar estomacal para poder identificar las personas que de a poco se están dando cuenta que tienen algunos síntomas que debiesen quizás consultar a ver hay tres grandes grupos de presentación clínica la enfermedad celíaca hay un porcentaje que se habla que son prácticamente asintomáticos o sea que no sienten nada o pueden tener cosas muy sutiles pero que no nunca han logrado identificarlas como un problema y después vienen los síntomas clásicos de enfermedad celíaca cuando hablamos de clásico nos referimos principalmente a síntomas digestivos en esos síntomas clásicos muy importante la diarrea la distensión abdominal el dolor abdominal y la baja de peso son como los síntomas clásicos de enfermedad celíaca y por otro lado también están los síntomas atípicos que son como los no clásicos no digestivos y que en gran parte son también generados por este daño que pueden ser generados por este daño a nivel del intestino delgado por mal absorción es por ejemplo como anemia ejemplos también disminución de la densidad mineral ósea osteoporosis pero también hay otros síntomas que son menos intuitivos pensar que son de enfermedad celíaca síntomas neurológicos psiquiátricos cutáneos de hecho hay una dermatitis herpetiforme que en general se puede dar también en pacientes con enfermedad celíaca pelo resquebradizo piel más seca infertilidad por eso de hecho es bien interesante pero la enfermedad celíaca se le conoce como una especie de camaleón sintomático pero volviendo un poco podemos tener también pacientes que tienen estos síntomas clásicos digestivos y pueden tener algunos de estos otros componentes doctor y para quienes nos escuchan y quisieran saber qué pasa en nuestro país con respecto a esta enfermedad podemos hablar quizás sobre la prevalencia en chile y también quiénes son los más afectados si hay un grupo de población que pudiese estar más predispuesto a esta enfermedad es una muy buena pregunta datos chilenos en relación a la encuesta nacional de salud 2009 2010 determinó de que aproximadamente casi el 1 por ciento de la población chilena tendría enfermedad celíaca lo cual es un porcentaje a mi juicio no menor el gran el gran drama de esto es que la mayoría no tiene idea que tiene enfermedad celíaca o ha tenido un diagnóstico que a veces más tardío llevan años siendo entre comillas mal calificados como colon irritable y de repente en alguna consulta se le ocurre a alguien no irá a tener algún problema con el gluten y de repente ese colon irritable se transformó en enfermedad celíaca y bueno efectivamente como les digo es mucho más frecuente de ver en personas que tienen otras enfermedades autoinmunes de hecho es bien interesante eso por ejemplo para pacientes con hipotiroidismo es un clásico la clásica combinación entonces si efectivamente más frecuente en pacientes con enfermedades autoinmunes y pero pero si el dato es ese aproximadamente casi el 1% lo que a mi juicio si uno analiza a la población muy estimativamente así muy a brox de chile hoy día cuánto somos 20 millones de personas habría 200 mil celíacos en chile así que no es poco a mi juicio hay algunos mitos que se hablan o que estaría bueno como revisarlo en este momento es por ejemplo que si mis padres son celíacos lo más probable o existen más posibilidades de que los hijos también lo tengan es eso real cuando es una buena pregunta como les decía la enfermedad celíaca tiene un componente genético por lo tanto es más frecuente ver entre familiares de primer grado pero también aquí yo aprovecho este podcast para tranquilizar a las personas que tienen enfermedad celíaca porque es una típica pregunta en la consulta qué le va a pasar a mis hijos entonces yo le digo aproximadamente se habla ayer hay algunas cifras que dicen más o menos pero un número va así simple recordar es que el 10% aproximadamente de los familiares de primer grado podrían tener enfermedades entonces yo el ejemplo que les digo esto si usted tiene 10 hijos a lo mejor uno le sale es una al menos entonces tampoco es tanto entonces tampoco es para alarmarse o sea no necesariamente yo lo que les aconsejo a los pacientes que tienen enfermedad celíaca la consulta es lo siguiente bueno usted tiene si uno de sus hijos tiene algún síntoma de dolor abdominal de distensión de diarrea de baja de peso o baja estatura o una anemia o sea si tiene algo que uno no tiene muy claro lo que parece muy simple hacerle un test en sangre es de bajo riesgo de bajo costo pero no asustarnos de más ni pensar que todos mis hijos tienen no es un porcentaje a mi juicio que es bajo doctor y cómo es el diagnóstico y en el fondo cuáles serían los pasos a seguir cuando alguien se entera de que finalmente tienen la enfermedad celíaca bueno el diagnóstico tiene tres áreas importantes para construirlo número uno en la clínica lo que acabamos de conversar sabemos que tener una alta sospecha diagnóstica y yo creo que un subgrupo de pacientes los cuales si se beneficia siempre de descartar enfermedad celíaca son los pacientes que tienen trastornos digestivos funcionales no es cierto el que clásicamente llamamos colon irritable ya ese grupo de personas que se mire usted tiene color irritable creo que es muy importante en ellos descartar siempre enfermedad celíaca y es muy simple ahora la segunda el segundo componente del diagnóstico va también con la medición de anticuerpos esto se mide muy simple es un examen de sangre hoy día los dos principales son los anticuerpos serológicos antitransglutaminasa y antiendomicio que son de bajo costo y la verdad la gran ventaja que tienen que son altamente sensibles y específicos es decir si alguien tiene esos dos anticuerpos positivos la probabilidad de ser celíaco es altísima y muy por el con y por el otro lado también si tiene ambos anticuerpos negativos la probabilidad de ser celíaco es muy baja ya existen excepciones pero es muy bajo y el tercer componente es es evidenciar el daño estructural del intestino delgado y esto cómo se hace mediante una endoscopía digestiva alta con un foco principalmente en la observación del intestino ver si hay daño no y eso hoy día es fácil de ver los endoscopios modernos hoy día que en general están en la mayoría de los centros en nuestro país tiene la capacidad de observar si hay o no que daño en las vellosidades en la superficie en el revestimiento interno no es cierto entonces uno lo puede ver a la celendoscopía y muchas veces me toca su endoscopía por otra razón y me encuentro que el intestino se ve con signos de atrofia por supuesto aprovechamos de tomar las biopsias muchas veces son es una oportunidad de diagnosticar el diagnóstico de enfermedad celíaca también en ese contexto y las personas que nos están escuchando en este momento pueden decir bueno cómo lo hago con respecto a la alimentación me imagino que parte del tratamiento ya y usted nos puede contar también está la dieta alimenticia y algunos productos que realmente no se pueden consumir cuando tenemos certificado el diagnóstico enfermedad celíaca recién ahí nosotros proponemos dieta libre de glútea antes no porque comer celíaco es complejo no es fácil es una hay que reeducarse y en ese sentido si tú me preguntan y cuál es el principal tratamiento de la enfermedad celíaca es la educación siempre digo a mis pacientes que ojalá ellos estudien mucho lo que es la dieta libre gluten y que sepan tanto más que uno y por qué razón porque final del día tienen que aprender a conocer los alimentos que son libres de gluten recordar que muchos alimentos que uno compra en el supermercado no siempre están bien rotulados si tienen o no gluten entonces cómo nos podemos educar aquí hay dos estrategias en la estrategia a mi juicio más importante es una evaluación por nutricionista siempre en un sobre todo un diagnóstico que está comenzando el diagnóstico es bueno que sea bien evaluado bien educado porque no solamente el tema es dejar de comer gluten muchos de estos pacientes ya vienen con deficiencias nutricionales y que tenemos que suplementar así que eso es un tema porque el paciente dice no yo puedo comer sin gluten pero ojo que puede tener déficit puede que balancear o sea tiene que diseñar una dieta adecuada para sus características para su actividad física para su día a día y número 2 cómo podemos acceder a la información hay información adecuada a nuestro país sí y en gran parte yo creo que eso también viene de grupos muy muy histórico en nuestro país en chile hay dos grupos que son la fundación convivir y coacel ambos grupos son bastante buenos en el sentido de que se dedican a trabajar con el enfermo celíaco educación cumplen un rol también en cuanto a lo que es la rotulación por ejemplo la misma página de convivir ustedes ingresan a la fundación convivir punto cl ustedes ingresan y salen los pdf con los alimentos y con los medicamentos que están a la fecha de hoy adecuadamente rotulados libres de gluten entonces es una información valiosa para los pacientes porque esto esto es dinámico no es lo que hoy día el alimento o la empresa que dice hoy libre de gluten yo no sé si el próximo año va a ser igual entonces es algo que hay que estar siempre revisando ahora en general creo yo que eso es muy relevante o sea los pacientes si tienen que educarse porque lamentablemente también a veces hay contaminación cruzada esa contaminación cruzada puede ser simplemente porque no tenía ni idea que cierto alimento que antes estaba libre de gluten hoy día sí está común porque a veces también los alimentos comparten en el proceso de elaboración procesos donde si pasan otros alimentos con gluten entonces es por eso que es tan valioso la educación y creo yo que en ese sentido este tipo de fundaciones cumplen ese ese rol es muy bueno doctor y para los que ya tienen la enfermedad celíaca se puede vivir sin gluten para los que tienen dudas y lo otro si es que esto en algún momento se cura por ejemplo si no como productos sin gluten la primera pregunta se puede vivir sin gluten la respuesta es sí tenemos fruta verdura carne pescados maíz arroz nada eso tiene y en ese sentido si se puede generar una dieta muy bien balanceada bien adecuada o sea de hecho los pacientes cuando realizan adecuadamente su dieta libre de gluten mejora sus síntomas en un alto porcentaje mejora su calidad de vida genera la cicatrización de este daño en el intestino delgado y algo súper importante también que previene las complicaciones propias de la enfermedad celíaca entonces en ese sentido si los pacientes les cambia positivamente la calidad en un alto porcentaje así que sí se puede decir respecto a si tiene cura o no como siempre digo yo en medicina las cosas son dinámicas hasta el día de hoy la respuesta es no hay mucha investigación respecto a enfermedad celíaca hay fármacos de hecho muchos pacientes me gustan doctor y estos fármacos yo creo que todavía está en el proceso de investigación tal vez en el futuro a lo mejor saldrá alguna algún medicamento que voy a ayudar a contribuir a frenar esto pero hay que ser prudent hoy día o sea hoy día la respuesta es no y el principal tratamiento es una dieta libre de gluten estricta asesorada por nutricionistas y con controles no cierto médicos nutricionales con cierto grado de periodicidad para ir finalizando nuestra conversación doctor los que tienen dudas en este momento con respecto a este tema quienes son las personas con las que deberían consultar y también que nos cuenten lo que hacemos acá en use cristus en relación a estos pacientes bueno la enfermedad celíaca hoy debería ser evaluado no cierto por un médico hoy muchos médicos si están capacitó y hablando médicos no especialistas muchos están capacitados en esto pero principalmente lo habitual es que sean vistos por médicos gastroenterólogos de acuerdo con ojalá con experiencia en enfermedad celíaca y de la mano también de un nutricionista creo que son son los dos profesionales que deberían trabajar gastroenterología y nutrición sin embargo también yo quiero destacar hay médicos no gastroenterólogos médicos generales médicos internistas que si tienen también formación y que pueden hacer un adecuado un adecuado apoyo mismo nutriólogos también pero principalmente como digo gastroenterología y nutricionista y un poco lo que hacemos nosotros acá en nuestra red porque el gastroenterólogo porque obviamente tiene que evaluar descartar que no vaya a ser otra enfermedad a la que le esté generando los síntomas son pacientes que requieren una endoscopía una evaluación dirigida al intestino tomar las biopsias y también evaluar si hay estos déficits si hay alguna complicación asociada etcétera y en forma paralela debe ser visto también por nutricionista que un poco lo que también hacemos acá entonces son pacientes que en el primer año requieren un control más estricto más una velocidad más corta ya una vez que se logra la estabilidad pues pueden estar al menos una vez al año parece razonable principalmente para ver que no tengan anemia que no aparezcan otras patologías autoinmunes los déficits que les comentaba hipotiroidismo asociado muchas veces también es muy importante la salud ósea que preocuparnos también que nuestros pacientes no desarrollen osteoporosis lo trajo es importante que aprovechó esto que también hay que ser bien juicioso con lo que realizamos no es necesario hacer endoscopía tan seguido la recuperación del intestino delgado es un proceso lento y ese proceso lento estamos hablando pues pasar hasta dos años de que el paciente se ordena con la dieta libre y cada uno va a hacerle una nueva endoscopía y el paciente se puede frustrar pues y miren todavía hay hallazgos de enfermedad lo que pasa que el proceso es lento entonces también hay una especie de hemotécnico que les digo yo los síntomas de la enfermedad celíaca se pasan a las semanas de comer tener una dieta adecuada libre y los anticuerpos se normalizan o se negativizan a los meses y el daño estructural intestino a los años entonces es bueno tener esa visión porque no 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 son no van no van al mismo tiempo y eso también para el tema de la expectativa de los pacientes entonces hay que tener paciencia y por otro lado también el primer año es difícil yo sigo sobre todo el primer año es difícil porque es comer distinto aquí el principal problema social qué pasa si hoy ahora a un matrimonio qué pasa si me voy de viaje si hoy motel piensen en la serie entonces claro si siento yo de todas maneras que haya había un avance en los últimos diez años si había un avance hay una mayor preocupación hay una mayor empatía al preguntar por esto pero todavía falta tenemos que avanzar mucho más allá y considerar también que comerse lago es comer caro lamentablemente el costo de los alimentos celíacos es varias veces el costo promedio de un no celíaco y eso tiene implicancias también en la adherencia por supuesto así es bueno un muy buen tema conversamos hoy día en nuestro podcast le quiero agradecer doctor por entregarnos toda esta información y por participar con nosotros en hablemos de tu salud muchas gracias natalia por esta invitación me alegro mucho a ver si podemos ayudar a alguna persona que nos esté escuchando si tiene algún síntoma o tiene sospecha que se evalúe adecuadamente y si hay un celíaco también enviarle un fuerte saludo porque sé que hay mucho esfuerzo detrás de eso y bueno y ustedes también pacientes celíacos pueden ayudar a otros pacientes que están partiendo a eso también es súper importante que este trabajo no solamente la salud no depende sólo del equipo de salud médico nutricional también de los pacientes de la empatía que hay entre los pacientes sobre todas las enfermedades crónicas como la gastroenterología es la especialidad médica que se ocupa de las enfermedades del aparato digestivo y órganos asociados el grupo de gastroenterólogos de usecristos tiene aproximadamente 40 años de historia con entrenamiento avanzado en chile y en los mejores centros internacionales de norteamérica y europa gracias por formar parte de nuestro podcast pronto nos encontraremos en un nuevo episodio